1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo usaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones No resultas como todos Un error haberte amado Se me escapa de las manos Corazones de delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Por sacar una experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor volviera tanto Mi destina se goza Y mi alma está llorando 1, 2, 3 Propicanalmente en vivo Viendoeslacosa.com 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Yo usaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma ambiciones No resultas como todos Un error haberte amado Se me escapa de las manos Corazones de delirio Lejos estaba de pensar Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Que espinas se rozan Y mi alma está llorando Viendoeslacosa.com Para Argentina y Brasil Para Bolivia Sin mundos Tropicana Caliente Viendoeslacosa.com Y las palmas arriba Arriba que suene